Hola a las redes sociales, soy el Dr. Bernardo Gutiérrez de aquí en la Clínica del Rey. El día de hoy les voy a presentar aquí varios implantes que hemos retirado de muchos pacientes que se han operado en otras clínicas de aquí de la ciudad, de otras ciudades del interior de México y muchos pacientes que vienen de Estados Unidos o de otros países. Generalmente acuden con nosotros ya que nosotros somos expertos en lo que es cirugía de busto y buscan corregir algún problema que han traído. Cuando hemos cambiado los implantes hemos visto muchas circunstancias por las cuales hay que cambiar los implantes. Una de las más comunes, sobre todo en pacientes de Estados Unidos, es que traigan implantes de solución salina. La solución salina es cuando el implante entra vacío y lo rellenan, pero con el tiempo esa solución salina se va evaporando. Vemos en este implante que está completamente evaporado y vemos toda la sal dentro y generalmente eso hace que se forme hongo en el implante y causa una reacción en el paciente. Vemos este implante completamente desinflado. Aquí hay otros implantes que esto se ve como si fuera un globo con agua, entonces esto no se siente natural. Entonces por eso generalmente los cambiamos en los pacientes. Otros implantes que hemos retirado, vemos en estos pacientes, la paciente tenía una reacción muy fuerte y vemos como el implante ya se ve completamente opaco. Normalmente los implantes deben de verse transparente, el gel que va por dentro. En este día traía una reacción muy fuerte y tuvimos que cambiarlo. En otras ocasiones hay veces que el implante puede llegar a romperse. Este paciente traía un implante que estaba roto, entonces estaba causando una reacción, por lo cual lo cambiamos. Entonces muchos de esos pacientes acuden con nosotros debido a la amplia experiencia que tenemos en cirugía de busto y siempre ofrecemos un excelente resultado.